Rolas viene mi band, dime quien va a comparar, tengo muchas letras que nadie puede parar Vengo de regreso haciendo un calis con J1, algo diferente loco pero que suene Algo diferente pero que mi flow conlleve, necesito poco tiempo para dejarlo bien claro Quienes somos, donde vamos y que representamos, sonando bien pesado con mi estilo y con mi escrito Pegando bien mal hablo sin cantarte lo igualito, tengo la resistencia manifiesto mi presencia Soy el docer, aquí llego mi estandarte la sauteña, poniéndola en el asta, llevándola hasta arriba Esta rima si que suena mamalón, yo se que le duele, algo diferente loco pero que suene Algo diferente pero que mi flow conlleve Somos de la calle, ya lo saben siempre a flote, somos los mejores así que no se alboroten Sonando mis canciones, mis composiciones, el bajo rompen para que ya no se copien Somos los reales compa, los originales se quedan en el intento porque no pueden pararme El imparable nunca podrán igualarme, sigo pa' adelante en el rap ser alguien Quitando envidias que solo sirven para estorbarme Bien listo pa' noquearte así que pónganse bien trucha que mi rima lo sepulta Una chuta nos dan una estilo libre, nuestra cultura entiendan que como la sauteña no hay ninguna Somos los mejores tirando la placa, yo sé que les encanta como este vato canta Para que me envidian, si a mi no me opacan, bichos raperos chafas, a mi no me igualan En la pista mi flow se desata, raza, el chile que no cazan, solo son una farsa No se quedan tirando, si ninguno se amarra SRP, es el J1, con el 2R SRP, es el J1, con el 2R